Como tu vida mía Caminé por Manhattan y llegué al Empire State Solo no soy como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricie Como tu no hay quien me acaricie Como tu me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tu No lo hay en Barcelona En Los Angeles tiempo a la Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Tokio yo viajé En el Chinkansen Como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricie Como tu me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Como tu no hay ninguna Oh yeah Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que si Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Ama sin yo dirme nada que tu me gustas Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprendas Como tu no hay quien me acaricie Como tu me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay nadie Como tu Como tu Como tu Como tu Como tu Como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Pero que como tu no hay quien me comprendas Como tu me comprendas Y como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú, como tú no hay en esta vida, como tú no hay que me comprendas, como tú me comprendas, y como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú, nadie como tú, como tú me comprendas, y como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricie. Como tú hay en esta vida como tú, nadie como tú